¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, voy a comenzar hoy con un sorteo, van a ser 5 estas armas y déjame decirte que estas armas están pegando de una forma bestial, bestial, ya sabes lo que le va a pasar en un futuro como a todas las escopetas, pero hoy vamos a dar 5 de estas armas, suscríbete al canal y en un comentario vas a dejar tu ID y tu plataforma y bueno, dejas allí algún comentario extra para que YouTube no tome como spam ese comentario ok, el próximo miércoles publico los ganadores en el documento, recuerda que ese documento es para que la gente pueda revisar que no siempre ganan los mismos, ojo con eso, ok, hoy te voy a hablar de esto, una bestia aprieta las nalgas allí saca el cuaderno, toma nota, porque esto me ha dejado de verdad sin palabras, es el Mataseraf sin duda alguna es lo mejor que he probado, pero hay un problema, es la combinación más pay to win que puede haber así que te doy ese spoiler, esta vaina es súper pay to win, súper costoso y ya vas a ver por qué primero que todo, los módulos pasivos dos, reparación amplificada, no los puedes comprar en la tienda así que por allí ya estamos jodidos, pero esto hace un daño y aguanta bestial sí, vamos a colocarle también un nuclear amplifier y vamos a utilizar esta que se llama reparación sí, el módulo activo, ahora cuál es la clave, yo te voy a contar, yo estaba utilizando un Seraph que es lo más normal, está bugueado, nadie me lo mata, parece un tanque, bueno, yo confiado, caigo y me cayó Esteria Venan, lo tenía un enemigo y me mató, me mató tan fácil que yo dije joder, voy a ver al final y como ahora podemos ver el perfil, me puse a revisar y me copié me copié, yo no le voy a quedar coa, me copié, comencé a testearlo y yo dije bueno, esto es lo que está más chetado y el mejor counter del Seraph sin duda alguna, sí, ok, fíjate que te ordené ordené las habilidades, bueno, en este caso de las habilidades sí les coloqué las que a mí me gustan para que tengas eso en mente allí, sí, experto en blindaje, tipo duro y piloto cauteloso lo que hacen es que aumentan la durabilidad, la peor es esta que se llama piloto cauteloso porque te va a quitar, te va a quitar velocidad, sí, así que tienes que elegir, si no puedes tener tantas colocar experto en blindaje, es mejor, ok, esta que se llama taumaturgo loco, esa palabra existe, yo no sé, de verdad, de verdad nunca la había escuchado pero muchos de ustedes me preguntan, pinceladas, casi mato a un tipo y puff, revivió de la nada, bueno, esta habilidad te va a ayudar a recuperar durabilidad así y tengo experto en módulos y esquivador, ambas habilidades hacen que el módulo activo dure más y que se active más rápido, sí, ahí está la descripción el último también es buena, ok, el drone, joder, el drone es este sin duda alguna hago daño con nuclear amplifier, las escopetas osónicas y aparte voy a tener un aguante bestial esto es también pay to win, porque necesitas pilas de energía, sí, así que aquí está el segundo problema, el piloto Trixie Hope y este drone van a consumir mucho, 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 mucho recursos, sí, para activarse, son las pilas de energía y bueno, los que no tienen pilas les aparece que aún, sí, bueno, esta sería una opción muy buena también sería también full daño, acá, full daño, 35% me lo aumenta y me da full defensa, 160 puntos, ok, vámonos para que tú te vaciles esto y me des tu opinión, ojo, por acá ataqué a personas, ataqué a algunas personas, o sea, le hice focus, pero no es nada personal porque yo dije, voy a mostrar, voy a mostrar esto atacando a alguien MK3 y les voy a mostrar el perfil al final, gente, un consejo que les doy porque yo leo sus comentarios, sí, acuérdate que estoy activo en TikTok y ahí me hacen preguntas y yo respondo y me doy cuenta que muchos de ustedes me hacen preguntas quizás de combinaciones que ven por allí y yo les doy el consejo, vean si los enemigos que yo estoy matando son al menos MK3, sí, al menos MK2, 10, 11, para que tú saques conclusiones si eso está cheatado, sí, si eso está cheatado o no, de verdad que te doy ese consejo y bueno, acá yo le hago, ya mate al primer Ceras, así que es el mejor counter, sí, y le comienzo a hacer focus a lo que tienen ese robot, fíjate la cantidad de vida, tengo 400 y pico mil de vida, aguanta muchísimo y esa vida la puedo mantener con Trixie Hope y el módulo activo, fíjate acá, este amigo también, al final te muestro su hangar pero mira la facilidad con que le hago daño, ese robot está bugueado, pero hay dos armas que le hacen buen daño que son estas escopetas y las sónicas, sí, ambas funcionan bien, pero sin duda alguna en este video te vas a dar cuenta que la mejor opción, la más cheatada es estas escopetas, 500 metros de alcance y aparte del daño, uff, haces explotar un poquito al final mi recomendación, sin duda alguna, si quieres tenerlo más cheatado sería que utilices a Revenant con estas escopetas a mí me gustan mucho las sónicas y es la segunda opción que voy a utilizar después porque me parecen que son alcanzables, sí, están en el taller y la puedes sacar y no van a ser balanceadas, que son cosas interesantes a futuro pero bueno, como esto se trata de la combinación el counter más pay to win, más cheatado contra el Seraph sin duda alguna, estas son las armas que necesitas hay un problema, hay un problema y déjame en los comentarios si a ti te pasa este Revenant tiene las armas a la cabeza, así en la parte de arriba y sucede lo siguiente, de repente estás disparando y si el enemigo se mueve y tú te mueves un poquito más lento las armas de repente apuntan a otro y se levantan y no le haces nada de daño yo te digo el consejo que no te pegues tanto al enemigo si no te pegues tanto al enemigo con este Revenant de verdad que siento que pasa muchísimas veces eso y lo otro que te doy el consejo y escucha bien si te encuentras con alguien que tiene escudo Aegis trata de disparar las escopetas por separado porque así tumbas el escudo y terminas haciendo un poco de daño yo no sé por qué pasa eso porque por lógica uno dice si disparas todas le tumbo el escudo más fácil pero comienza a hacerlo así como te digo y vas a ver lo que aguanta el daño que hace ese escudo Aegis lo que aguanta, perdón el escudo Aegis con el daño que hacen las escopetas otra cosa que me está pasando y es este titán este titán Muromets y el titán Minos déjame tu opinión acaso ya no aguanta nada o sea te lo matan super recontra que mega fácil este titán tenía módulos de vida tenía módulos de vida y lo matan demasiado fácil yo no sé yo no yo nunca he creído en esos nerfeos silenciosos pero algo no está bien con este titán y el otro titán Minos que le está pasando lo mismo si es lo mismo y alguien me alguien me dejó un comentario en YouTube y me dijo que el titán este el Arthur todavía sigue bugeado con el escudo yo dije joder pero esto no tiene sentido ya estamos mamados de los hackers por favor acomoden los bugs no sé si tiene un bug ese titán Muromets o el titán Minos pero lo que sí sé es que te lo matan extremadamente fácil yo lo estoy probando porque estoy sacando un top estoy haciendo yo saco un top hablar de la combinación y mostrarla pero joder de verdad que he sentido algunas combinaciones extremadamente débiles si extremadamente débiles y bueno digamos que son cosas que pasan que uno a veces dice será o no será un nerfeo silencioso pero bueno son cosas que pasan fíjate que al final nos comienzan a partir en pedazos nos roban todas las balizas y este es el problema de las sónicas las sónicas son muy buenas a mí me encantan en lo particular no lo uso con el drone Nebula no lo uso yo lo uso con el drone Vic o Persephone cuando uso sónicas pero bueno acá en el video te lo muestro porque son armas que están en el taller no son igual de efectivas pero contra el Sega sí son efectivas el problema es cuando el enemigo tiene uno o dos escudos escudos Aegis encima yo creo que ese es el principal problema de las sónicas actualmente y de muchísimas armas muchísimas armas pero bueno ya queda a tu elección que vas a usar yo usaría las escopetas nuevas porque las tengo pero si soy free to player de verdad que no gastaría plata en esas escopetas porque lo más probable es que sean balanceadas en su momento pero fíjate que igualito este amigazo aguanta y aguanta muchísimo fíjate como aguanté esa baliza muchísimo me estaban atacando con escopetas nuevas con armas de titán nuevo bueno ahí me estaban destrozando pero esta combinación de Revenant sin duda alguna es el mejor proyecto que puedes tener en tu hangar solamente que necesita muchas pilas de energía joder que pequeño problema porque es que no se consiguen no se consiguen por favor Pixonic haz que la gente pueda conseguir pilas de energía un poco más fácil si porque imagínate voy a voy a hablar de Trixie Hope y joder le queda difícil a la gente le queda difícil mira esta vaina la lanzo al hijo ahí yo les voy a hacer claro me han estado preguntando esto está demasiado chetado esa cabeza ese hijo mata a un robot de un solo ataque a mi me parece que eso está demasiado chetado yo lo tengo lo pruebo lo utilizo etc pero las cosas como son está demasiado chetado pero lo único gente que hay que aceptar es que es bastante fácil de destruir es bastante fácil de destruir a pesar de que a veces hay algunos que hacen un daño descomunal hacen un daño descomunal uno de estos bichos la verdad es que te lo matan muy fácil cuando peleas con alguien en meca 3 full full drone full toda vaina te lo matan muy fácil porque no tiene habilidades de tanque mira el final acá te lo voy a presentar para que te vaciles el nivel de los enemigos ese fue uno y si no me equivoco le destruí dos de estos pájaros le hice focus para que te vaciles el nivel y veas el aguante el aguante es súper importante este es otro que estaba ahí que creo que también le maté uno yo no me acuerdo pero bueno son los niveles de los enemigos para que no te caigas a coa de que estoy peleando con liga experto porque hay gente por allí todavía tóxica no pero matando a ligas bajas cualquiera oh hermano ligas bajas jamás jamás bueno gente espero que participen y que la sigan pasando muy bien este fin de semana se les quiere un montón bye bye